¡Suscríbete al canal! También pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonitarradio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a todos y todas a este, su programa deportivo, Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el Estudio Quiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para ver el mundo entero. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024. Gracias a todos y todas por siempre estar conectados a nosotros. Carmenenita Acevedo estuvo tempranito a las 8 de la mañana en Noticias con Café, con toda la información y análisis de lo que usted tiene derecho a saber. Y ahí está, al tribunal para que las agencias públicas cumplan con el periodismo. Ahí está Carmenenita Acevedo, Bonitarradio el compromiso de llevarle a usted toda la información que como bien dice ella todos los días y todas las tardes, usted tiene derecho a saber. Así es que pendientes a las plataformas de Bonitarradio, siempre trabajando aquí para ustedes. Este fin de semana fue bien, bien, bien cargado de acción para boricuas en el deporte. Y vamos, hubo tantas cosas que realmente tuve que hacer, una selección, curar la información para traerles en el primer día de la semana hoy. Y eventualmente pues la semana seguimos elaborando porque vamos a empezar por el torneo de voleibol en Ponce. El Final Four de Norseca. Vamos a hablar de eso primero. A pesar de Luma, a pesar de Luma, Puerto Rico ganó la medalla de oro ayer en Ponce. No sin antes tener apagón, como es lo que está ocurriendo en aquella área del sur de Puerto Rico. Pregúntele a la gente allá de Santa Isabel, por ejemplo, o Ana Díaz. Nada, vamos a hablar del voleibol primero. Después vamos a hablar del baloncesto superior nacional y el juego de estrella. Levanta más preocupación que elogio. Y vamos a hacer un análisis de ese juego de estrella. Y por qué debemos estar atentos a que no caigamos en lo que ha caído, por ejemplo, la NBA. Y estoy hablando de que el baloncesto superior nacional puertorriqueño debe observar bien cuál es el producto que están ofreciendo. Y cómo les puede afectar a largo plazo lo que estamos viendo. Vamos a hablar también del boxeo y vamos a dedicarle la segunda parte del programa al boxeo. Porque este fin de semana hubo mucha acción de boxeadores puertorriqueños. Empezando por una defensa titular de Oscar Collazo el viernes, Sander Sayas peleando por primera vez con un excampeón mundial. Y la exaltación al salón de la fama de Iron Boy Iván Calderón, el guaynabeño que ahora adorna las paredes de Canastota, Nueva York. Allá en el pabellón de la fama del boxeo internacional. Durante la semana vamos a hablar del Bayport AA, que ya hay equipos que están sembrados en el carnaval de los campeones. Vamos a hablar de la Grandes Ligas. Vamos a hablar de muchas otras cosas que han estado ocurriendo y que van a ocurrir, que nos estamos preparando. El fin de semana que viene también hay boxeo en Manatí. En Manatí. Subriel Matías defiende su título de las 147 libros. O sea, hay mucho, mucho ocurriendo en el deporte en este país en estos días. Voy con ustedes. Ya vi que el primero en llegar fue Guadalupe Sandra, la primera, Eduardo Ortiz, Héctor Ortiz. Allá hay un gigante. Me gustaría que se queden los amigos y amigas que les gusta el baloncesto, el baloncesto superior nacional. Se queden por ahí y compartan con nosotros sus opiniones de lo que vamos a hablar del juego de estrella. Javier González dice, saludos de un mayagüezano en Nueva York. Un abrazo, hermano mío. Bueno, seguimos hablando por aquí. Nayda Camacho, Luis Rivera Roque, Mari Roma, Almarilúes, Kiko Negrón, Omar Méndez, Edgar García, como siempre, y su saludo. Gracias por eso. Un abrazo, José Matos, José Rivera, Willa Casanova, José Cirilo Oquea. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Bueno, vamos a arrancar con lo que pasó allá en Ponce. Miren, Puerto Rico estuvo compitiendo en unos torneos que organiza Norseca. Norseca, para los que no conozcan. ¿Qué es Norseca? Norseca es la confederación del área de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de voleibol. La preside el dominicano Cristóbal Marte. Y Norseca organiza todos los torneos que son continentales, los torneos de esta región. No son continentales, sino de la región Norseca. Y uno de esos torneos se llama el Final Four. Y son cuatro equipos. Y estos torneos funcionan para varias cosas. Número uno, para mantener a las selecciones activas. Número dos, para darle oportunidad a las selecciones de la región a mantener activo su ranking. Su ranking mundial, porque pues acumulan puntos. Tercero, funcionan para preparación a unos torneos de más exposición o de más oposición. Y siempre, como nosotros somos un equipo que estamos en la parte de arriba, vamos a decirlo, en términos competitivos en nuestra región. Sabemos Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, México, Puerto Rico, son los equipos que dominan esta región. Pues le da oportunidad a equipos que son emergentes, programas emergentes o programas que están saliendo o creciendo, vamos. Como es el caso del equipo de Costa Rica que estuvo participando aquí. Y eso es bien bueno siempre, amigos y amigas. Yo siempre voy a subrayar que los equipos emergentes, y esto aplica a los Juegos Internacionales, esto aplica a los clubes, a las ligas, a los intramurales, a la Liga Atlética Interuniversitaria. Ahí que veo que llegó Criselia de Vázquez. Un abrazo, amiga, desde San Germán para el Mundo. Es importante que a los programas deportivos, no importa el nivel, no importa la categoría, no importa la disciplina, o si son muchas, es multidisciplinario, o si tienen un programa de dos o tres deportes, nada más. Lo que sea, que el esfuerzo sea empezar un programa deportivo, un programa nacional, en este caso del Final Four de Volleyball, es importante proveerles la oportunidad de jugar con la mejor oposición posible. A muchas personas, y esto lo hemos conversado antes, a muchas personas no les gusta cuando un equipo deportivo, particularmente en las categorías menores, se enfrenta a un equipo que es muy superior a ellas o a ellos, y que el marcador final sea abierto. Porque lo primero que nosotros utilizamos para juzgar esos marcadores, esos resultados, es el crisol que tenemos o el lente que tenemos del deporte profesional. De que tenemos un equipo, y voy a usar el baloncesto superior nacional, de ejemplo, pues, los Leones de Ponce, jugaron contra los Santeros de Aguada, y ganaron por 45, 50 puntos, y todo el mundo, wow, y es un chiste, porque le dieron una paliza a uno de los dos equipos, no importa quién sea. Pero eso no puede ser que nosotros juzguemos esos resultados, con el crisol, o con el lente, o de un deporte profesional, que la misión, o el trabajo que tienen esas organizaciones, o esas franquicias, es crear o construir equipos competitivos. Y esas pelas surgen, porque todo el mundo tiene un mal día, y si se combina con un excelente día del otro equipo, pues puede usted tener una salsa de esas. Ahora, cuando lo vemos en el contexto internacional, particularmente, y cuando vemos un equipo que es parte de un programa emergente, que no tiene la tradición, por ejemplo, deportiva que tiene en otro país, o sus contrincantes, y vemos resultados que inclusive han sido por 100 puntos, usted no puede juzgar eso como un fracaso. Usted tiene que juzgar eso como un paso más en su desarrollo. Y que para inclusive el equipo que dio la pela, es bien bueno que ese equipo haya estado expuesto a ese nivel de juego. Porque mientras mejor calidad, mejor talento, mejor nivel haya en nuestra región, mejor fogueo siempre vamos a tener garantizado para cuando lleguen esos torneos internacionales grandes, y pues vayamos a jugar contra oposición, que tradicionalmente son mejores que nosotras, o nosotros, tener esa experiencia que nos ayudó a incrementar, a elevar nuestro nivel competitivo. Por lo tanto, siempre hay que juzgar esos resultados no como una pela, o mire para allá que papelón. No. Esa es la realidad competitiva de ese equipo, de ese programa, de ese país, en caso internacional, en ese momento. Yo quiero entonces, como lo hemos hecho antes, tomar ejemplo del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico, que perdía por 80, perdía por 80 puntos contra Cuba, perdía por 70 puntos contra otros, contra México. ¿Y qué pasa? Esos resultados fueron parte del desarrollo de nuestro programa nacional y traernos hasta el día de hoy. Que somos uno de los mejores 10 equipos del mundo. Y que esas pelas, cada vez eran menos, por menos, por menos, por menos, hasta que dejaron de ganarnos. Empezamos a ganar nosotras. Lo mismo podemos hablar de nuestra selección nacional de baloncesto masculino, lo que pasa es que tiene una historia más larga. Cuando empezamos a jugar en los años 30, no estábamos ganando. Seguimos exponiéndonos a esa calidad de baloncesto. Si siguió invirtiendo en el deporte, en el baloncesto, como se llamaba, la Liga Insular de Puerto Rico, de baloncesto, siguieron esos jugadores desarrollándose y desarrollando a otros jugadores y buscando talentos que se integraran al programa de baloncesto. Y poco a poco, ese equipo de baloncesto fue más y más y más competitivo. Porque tuvimos la oportunidad de enfrentar esos equipos de la región que ya estaban establecidos. Hasta que dejaron de ganarnos por pela y eventualmente dejaron de ganarnos. empezamos a ganar nosotros y eso nos lleva 29 años desde que estábamos compitiendo en el 1930 o en los años 30, 20 años después, llegamos al Mundial del año 59 en Antofagasta, Chile. Estoy hablando del baloncesto masculino. Y ahí llegamos quinto. Quinto es en el mundo por invitación. Pachín Vicenç, el mejor jugador del mundo. Fuimos a los Juegos Olímpicos de Italia, de Roma y sucesivamente hemos ido a todos esos. Así que esas pelas que muchos lo toman como burlas, usted que consume programación deportiva con profundidad como la que se hace aquí, son momentos de desarrollo, son momentos de aprendizaje para esos jugadores, esos atletas que a su vez benefician a las próximas generaciones que vienen. Y que lo que queremos es que un equipo como ahora en el Norseca Final Four de Femenino en Ponce, ese equipo de Costa Rica pueda seguir exponiéndose a ese talento que hay en la región y eventualmente no perder en tres parciales, perder a lo mejor en cuatro o cinco parciales y eventualmente empezar a ganar de equipo, incluyendo al nuestro. Señoras y señores, por favor, entiendan que eso es positivo. Mientras mejor calidad en la región, mejor fogueo, mejor es el desempeño de nosotras y de todos los equipos que están en la región. Así es que este torneo Final Four, además de proveer oportunidad de incrementar el puntaje en el ranking, de mantener las selecciones activas, de darle fogueo a las jugadoras y jugadores, le da la oportunidad a un equipo como por ejemplo Costa Rica, que evidentemente evidentemente era el equipo más débil, esa palabra no me gusta utilizarla, pero el de menos nivel en este torneo no seca, pues lo que debe pasar, ocurrir, es que para el próximo torneo y compromiso ese nivel sea un poquito mejor. Y eso, pues repito, y subrayenlo y anótenlo por ahí, eso es positivo siempre. Es que si usted escucha a alguien que se burla de un equipo y, ay, mira para allá que le dieron una pera 25 a 5, párele el caballito, dice, hagamos un favor, señora, señor, dentro de 5 o 6 años, mientras ese equipo se mantenga, porque también, eso no es mágico, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, los programas hay que seguir trabajando, si se mantienen trabajando, pues entonces, dentro de 5 o 6 años vamos a ver cómo se ve ese marcador. Y eso es bien importante. Bueno, pues este torneo Puerto Rico estaba compitiendo contra Costa Rica, México y Cuba. Sabemos que en nuestra región caribeña el mejor equipo del Caribe es República Dominicana. Yo creo que nadie debe discutir ese punto. Y cuando usted es el mejor o en el caso de este tema, las mejores, le dicen las reinas del Caribe por algo, el referente son ellas. Y Puerto Rico en la pasada Copa Panamericana le ganó a ese equipo de Dominicana. Y jugamos la medalla de oro contra el equipo de Argentina que nos ganó un juegazo dichosa de paso. Y esos son los momentos. Pero ese es el nivel que nosotros queremos estar siempre. Puerto Rico ahora mismo ocupa la posición número 16 en el ranking mundial. Este torneo le otorgó puntos para eso. Además de República Dominicana que no estuvo activa en este torneo, pero estaba el equipo de México que siempre es un nivel bien parecido al nuestro y el equipo de Cuba que ha perdido nivel, ha perdido en los últimos 10, 15 años. Sin embargo, se mantienen siendo un equipo que usted no se puede confiar ni puede entrar allí pensando que le va a dar una salsa porque madrugan a cualquiera. Puerto Rico le ganó en 3 parciales a Costa Rica en la primera fecha, a Cuba el sábado en 3 parciales también y entonces ayer a México en 4 parciales para coronarse campeonas de este Norseca Final Four. Buenos para el ranking mundial los puntos que conseguimos y ahora sirvió como un fogueo como una buena práctica para el torneo que tenemos este próximo empezando este próximo 24 de junio que es el Final Six en República Dominicana en el voleibol femenino. Además de eso el mes que viene del 4 al 7 de julio se juega el Copa Challenger en Manila Filipina. Así es que hay mucha acción hay mucho un calendario bien comprometido para esta selección nacional y después es la Copa Panamericana en México del 16 al 26 de agosto para los que pues esto es una buena explicación de por qué estos torneos Final Four existen. Además que le provee a la federación organizar eventos pequeños y utilizar las facilidades como es el caso de la Salvador Lee Holtz oye la cancha Salvador Lee Holtz es una excelente facilidad en Puerto Rico existen canchas tanto de baloncesto como de voleibol que son excelentes para este tipo de torneo la Salvador Lee Holtz en Ponce la Pepín Sestero en Bayamón la propia Pedrín Zorrilla en San Juan son canchas que usted puede utilizar regularmente no tienen la misma capacidad que tiene Rubén Rodríguez en Bayamón o el Clemente en Santurce en Atorrey perdón el Pachín Vicenzo en Ponce el Palacio de los Deportes es otra cancha extraordinaria pero allí también está la cancha del colegio que es excelente facilidad también estas canchas usted sí las puede utilizar para muchos de estos eventos y la Salvador Lee Holtz cumple perfectamente con lo que se necesita para llevar a cabo un torneo de este nivel a pesar de Luma que hizo de las suyas como siempre hace particularmente en esa región del área sur se llevó la luz ayer en medio del cuarto parcial del juego de campeonato de este torneo el atraso fue de algunos 30 minutos 35 minutos porque los generadores de emergencia de la Salvador Lee Holtz para los que no sepan si se empezó a jugar con los generadores pues en lo que la iluminación no sé si ustedes han estado en una cancha que están estos focos grandes que son en la época que yo jugaba eran halógenos creo que era el químico el material que tienen adentro pero se tardan en prender cuando prende esa bombilla se tarda en llegar al nivel de estoy pensando en la palabra en inglés y no me atrevo a decirla en español luminosidad se dice así que se dice de iluminación pues se tardan en llegar a ese nivel pero entraron los generadores mi fuerte me dijo que sí que empezaron a jugar de nuevo con los generadores prendidos pero ahí está ahí está el video en la plataforma de Bonita Radio en el momento que se fue la luz ahí en el medio del juego y lo que las personas prenden sus teléfonos y ya lamentablemente aquí no le sorprende a nadie no le sorprende a nadie cuando se va la luz en términos de nuestra proyección internacional pues ahí están las jugadoras de México y las otras jugadoras de los otros países se fue la luz y entonces las que preguntan hay que explicarles bueno pues hay que explicarles aquí la energía eléctrica se privatizó y la compañía nueva hace ya dos años y medio que está cobrando el dinero pero no hace el trabajo dicen que se va a tardar tres años más todo eso hay que explicarlo con todas las letras pero el deporte y esta no es la primera vez que ocurre el año pasado ocurrió de nuevo también ocurrió primero en la Salvador que también se estaba jugando a voleibol y se fue la luz en el medio del torneo dice Griselia no me menciones a Luma que me tuvo tres días sin electricity y para colmo estuve un día sin agua y cuando llegó color café con leche ay bendito perdona por eso Griselia de Vázquez que difícil que difícil en esta área de Guaynau en mi casa se ha ido la luz en varias ocasiones pero no ha sido por mucho tiempo creo que la vez que se fue por más tiempo en estos días porque yo he estado aquí igual que Griselia es un problema recurrente que se va la luz en la casa por dos o tres días o sea se va por un día completo llega y se va de nuevo por ocho horas más y estamos así dos o tres días aquí en estas últimas semanas que han estado los apagones a Granel se ha ido por creo que la vez que por más tiempo se fue fue por una hora pero si usted cruza el barrio donde yo estoy por el área de San Patricio está Caparra Heights y en Caparra Heights estuvieron tres días sin luz y de hecho Caparra Heights y parte de lo que en Guaynabo todavía de Caparra Heights ya en San Juan en Guaynabo todavía hay unos condominios que se llaman los apartamentos de San Patricio al lado de un shopping de un centro comercial que hay una tienda Marshalls Caparra allí allí estuvieron dos o tres días sin luz y se les va todos los días así que y esto es cruzando una calle pero hay veces que estamos nosotros en el lado de la casa de donde yo vivo en ese problema que estamos una semana completa con problemas de energía eléctrica y bajones de luz y poco voltaje esos son los peores yo ahí si yo le digo si hay algo peor de que se vaya la luz a que se vaya la luz es que lo que haya un chorrito de voltaje porque ese es el rompecasa ese es el rompecajebreaker el rompenevera eso rompe protectores usted tiene protectores en mi casa yo le tengo un protector leso del contador y a la nevera le tengo un protector adicional porque ya yo perdí una nevera y le tengo a alguno de los otros enseres protectores individuales más el protector que está en la caja de breaker en el contador pero esos protectores también van perdiendo capacidades mientras esos bajones de luz vienen y yo digo llévense la luz ¿cuál es el aguaje? usted ve una bombillita y uno se da cuenta porque hay algunas cosas que le están diciendo que reaccionan ese poco voltaje y usted está viendo que hay un chorrito de voltaje uno no está por ahí con las maquinitas poniéndolo en los enchufos para en los receptáculos para ver cuánto voltaje pero así es Condado se quedó sin luz dice Edgar García Luli Fría un abrazo Luli que bueno verte por ahí prohibido olvidar dice Edgar García bueno pues ayer en ese juego Puerto Rico cuando regresó la luz gracias a los generadores eléctricos se le ganó al equipo de México en cuatro parciales 25-20 25-20 perdieron el tercero 25-19 y ganaron el cuarto 27-25 para llevarse esa medalla de oro en el este torneo Norseca hay varias cosas que yo quiero comentar bien positivas que yo vi de este equipo lo primero que quiero reseñar en los premios individuales en este torneo y la primera es Shara Venegas Shara Venegas que es la libero principal del equipo y la capitana del equipo o sea que está en pantalla Shara Venegas realmente es una fenomenal fenomenal jugadora defensiva el sábado particularmente contra el equipo de Cuba hubo varios varios momentos donde el ataque de Cuba fue bien bien efectivo excepto que en el lado de la cancha de Puerto Rico estaba Shara Venegas y Shara Venegas fue seleccionada la jugadora más valiosa de este torneo precisamente y recuerden no todo el tiempo se observa a una jugadora un jugador defensivo como el mejor jugador del torneo porque no es lo más llamativo no es lo más que resalta la defensa pero como yo insisto esto ha sido en la defensa realmente es la base de cualquier plan de cualquier estrategia y Shara Venegas sin duda alguna es una extraordinaria proponente defensiva y ahí están el resultado la jugadora más valiosa la otra jugadora que yo creo que es importante seguirle la pista a esa joven que está en pantalla Wilmary Rivera fue seleccionada como la mejor acomodadora y la mejor en el servicio cuando usted ve a Wilmary Rivera en cancha usted realmente se le da mucho trabajo decidir si Wilmary es mejor acomodadora que es mejor en el acomodo que en el servicio el servicio de esta joven es un cañón es un servicio brincado bien ofensivo bien certero ya pone el balón donde ella quiere y cada vez que va al servicio desarticula la defensa del oponente así que Wilmary Rivera ah y después que sirve es la que acomoda los balones y es bien buena también en eso por eso es que es la mejor acomodadora y la mejor en el servicio en este torneo así que Wilmary Rivera también fue extraordinaria Grace López fue la mejor opuesta del torneo pero yo quiero hablar y Stephanie Rivera fue la la jugadora la segunda mejor atacante del torneo pero yo quiero concentrarme en una jugadora en específico y es esa que está en pantalla Alba Hernández la mejoría de Alba Hernández de la última vez que yo la vi jugar a este torneo a este torneo fue del cielo a la tierra yo estuve conversando con uno de los entrenadores de la selección nacional de lo cambiada que yo vi a Alba Hernández en la cancha y me refiero a su actividad muchísimo más activa más agresiva y en el buen sentido de la palabra amigo y amiga la confianza de Alba se le se le es evidente el cambio en la confianza en sus destrezas en sus capacidades Alba Hernández ciertamente es una herramienta extraordinaria amigo y amiga Alba Hernández mide 6 7 mide 6 pies 7 pulgadas miren ahí con al lado de Paola Santiago particularmente la número 16 a la a la que está al otro lado no la no la identifico ni por el número pero Alba Hernández mide 6 7 esto es una jugadora con una con una eh característica física que la hacen super valiosa para cualquier esfuerzo deportivo particularmente en el deporte de la malla alta y Alba Hernández ha estado trabajando mucho en sus destrezas y trabajando mucho en su confianza en los últimos años y en este torneo amigos y amigas tengo el placer de decirles que Alba Hernández ha llegado a un nivel de voleibol que todos queríamos verla todavía tiene cosas que trabajar particularmente en la sincronía en la corrida del ataque corto cuando está en el centro pero hubo una hubo varias secuencias en este torneo donde dio dos o tres bloqueos consecutivos y tuvo que desplazarse de un lado a otro de la malla para poder lograrlo así es que lo que estoy viendo en esta selección nacional particularmente en esta en esta este grupo que está activo Alba Hernández Wilmary Rivera Stephanie Rivera Grace López Paola Santiago estoy yo estoy bien bien contento bien entusiasmado con ver lo que este grupo va a lograr y Alba Hernández tiene 28 años señoras y señores yo les estoy diciendo y Alba Hernández fíjense que Alba es la número 18 la número 12 que está en el mismo centro es Neyro Ortiz que mide 6'3 casi 6'4 y miren la diferencia entre una y otra Neyro Ortiz en el juego de ayer también estuvo espectacular en el bloqueo si es que me gusta mucho lo que estoy viendo de este grupo de jugadoras que estuvo activa en este Final Four como dije ahora van para República Dominicana el 24 de junio juegan en el Final Six después van a Manila en Filipinas a jugar en la Copa Challenger del 4-7 de julio tienen la Copa Panamericana en Guanajuato México de 16 al 26 de agosto calendario bien lleno para esta selección nacional medallistas de oro en el Bolívar Norseca Final Four ahora en Ponce a pesar de Luma a pesar de Luma así es que excelente muchísimas felicidades a ella son las 12 y 37 no se olvide jamás que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por un buen vecino café ayer en la avenida Hostos en Atorrey gracias a ellos por siempre auspiciar este programa a este proyecto Bonita Radio y a ustedes por estar conectados y conectadas aquí siempre a nosotros no se olvide que puede lo más que nos ayuda es que usted comparta comente le de like a todos nuestros contenidos que publicamos en Bonita Radio también puede hacer donaciones nos puede ayudar en ese en ese en ese departamento también puede ir a nuestra página de internet bonitaradio.net allí puede hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede ir a ATH móvil búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede ir también encontrar allí o puede enviar chequeos y los postales perdón a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 lo puede abreviar FPS 21 PMB número 284 P.O. Box 194000 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40000 Rosalinda Rosario saludos desde New Jersey soy de Puerto Rico un abrazo amiga gracias por estar con nosotros ahí denle like y suscríbase a nuestras plataformas de Bonita Radio estamos activos siempre Benjamín Rivera dice buenas tardes esos son los juegos de que el canal del pueblo tiene que transmitir transmitieron el WIPR transmitió estos juegos Benjamín Alexa Paola amiga mía un abrazo grande un abrazo virtual ahí hay una criolla de corazón una gran internauta de Bonita Radio gracias por estar con nosotros Alexa Paola y está diciendo mucho progreso de Alba y de Wilmary sin duda sin duda me encantó lo que vi de esas dos jugadoras particularmente de esas dos pero tengo que subrayar la mejoría que ha dado Alba porque no es el cambio más drástico que yo vi de Alba Hernández no fue en la cancha per se fue en su confianza en la confianza en su destreza en la en la en la autoestima deportiva vamos se le nota que está más confiada en su en sus destrezas en sus habilidades Criselia le manda felicitaciones a la polibolista gracias por representarnos siempre dice ella llegué pero tarde pero seguro Erick Alfonso usted nunca es tarde cuando la ha dicho en Bonita Radio voy para Manatí el sábado a ver a Sobriel Matías por la nevera por ahí anda Rosario que es mi santa tía un abrazo a mi tía a mi tía Chayi un abrazo grande ayer estuvimos almorzando la pasamos bien bueno seguimos baloncesto superior nacional yo voy a poner una imagen que es la publicación de las plataformas de redes sociales del baloncesto superior nacional de el resultado del juego de estrella así se acabó el juego de estrella el equipo del este le ganó al equipo del oeste 161 a 138 y esto fue un juego de 40 minutos señores y señores Alexa dice que la confianza que le dieron las criollas de Caguas al Bernández yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que es ahí también Benjamín dice Bolivor doble A softball todos esos juegos ah tú dices que cubran todos los juegos Benjamín perfecto ya te entiendo bueno aquí está el resultado del juego de estrella del baloncesto superior nacional y yo voy a empezar estipulando algunos puntos porque vengo con una con una preocupación yo quiero estipular primero que yo entiendo y reconozco y deben todo el mundo reconocer que en los juegos de estrella por lo menos en los últimos años son juegos son espectáculos de entretenimiento la competitividad no está no es en la prioridad en estos juegos eso está estipulado pero señoras y señores al final del día un juego baloncesto un juego baloncesto que reúne a los jugadores más sobresalientes eso es lo que debería suceder de todos los equipos activos en una liga con el fin de atraer un público una audiencia a las canchas y donde quiera que se transmitan estos juegos y estoy hablando en las ligas en general el equipo los equipos que estuvieron activos ayer en el perdón este fin de semana en el juego de estrella pues eso fue lo que estaban tratando de transmitir un espectáculo de entretenimiento pero tenemos que reconocer como dije que esto es un juego baloncesto al final del día y se ha observado he observado críticas a los juegos y no estoy hablando en este en específico este es uno de muchos críticas a los juegos donde no hay un respeto al juego del baloncesto valga la redundancia las críticas a juegos sin defensa este juego de estrella amigos y amigas fue un circo como bien dijo por ahí Edgar García aquí se anotaron entre los dos equipos 299 puntos a muchas personas o debo decir muchas personas no le encontraron el chiste a este juego tenemos una liga cada vez más centrada en la ofensiva y es algo que yo he estado denunciando por las últimas semanas que a pesar de que aquí se defiende un poco más que el NBA que yo creo que tienen un problema bien serio y que van a tener un problema serio de de legitimidad porque pues las audiencias a lo mejor no bajarán y pues ellos son una máquina muy efectiva de crear audiencias o de atraer audiencias pero en algún momento el juego relajado en la defensa les va a costar porque les va a costar en la legitimidad esa es mi predicción veremos a ver si se cumple pero cuando hablamos de nuestro baloncesto pues yo aún soy más enfático en que tenemos que procurar no caer en ese juego de entretenimiento y procurar incluir la defensa en los juegos o conservar la defensa porque no se ha perdido del todo debo decir ahora este juego de estrella demuestra lo que son lo que son capaces de hacer estos jugadores si los dejan ser ofensivos nada más como pasa el NBA donde la defensa es esporádica y cuando hablo de la defensa usted siempre va a ver a un jugador gardeando a otro la defensa no tiene que ver nada más con usted pararse en posición de defensa y marcar a un jugador o una jugadora la defensa es que haya un énfasis en la estrategia del juego en la gestión defensiva usted quiere tener una referencia de eso refiérase a la selección nacional femenina de baloncesto que se se centra o su estrategia tiene que ser la defensa porque tienen que compensar a donde se quedan cortas en términos de tamaño de desplazamiento y demás tienen que buscar el balón tienen que buscar el corte el corte tienen que buscar la falta ofensiva tienen que buscar la cortina dentro de la trabajar con las cortinas cuando están en la defensa estamos hablando de que la defensa no es simplemente usted marcar a un jugador y tratar de bloquear el balón no no es muchísimo más complejo que eso es estar presente es llegar en los switcheos en los cambios es usted saber donde colocarse en el momento que tiene que estarlo es reconocer anticipar donde va el balón anticipar donde va a caer el balón cuando dan el aro es el box out en el debajo del canasto para coger los rebotes es posicionar a los compañeros del equipo en mejor posición para poder tener posesión del balón la defensa es compleja no es un simple movimiento para bloquearle el paso al otro jugador eso es parte de lo que es la defensa la estrategia de donde colocarse cuando un jugador está cruzando por debajo del canasto lo que se llama el backdoor o un jugador que tiene el balón en la mano y está tratando de llegar al canasto a través de esa línea de base usted ponerle un pie afuera de la línea de outside y bloquearle el paso completamente son pequeños movimientos individuales y tiene que haber entonces una inteligencia colectiva en la defensa esto es bien complejo por eso es que yo digo que no es fácil y por eso es que usted ve que cada vez es menos menos presente porque no es fácil requiere más energía que la ofensiva la defensa la defensa nunca se detiene porque aún cuando usted tiene el balón en las manos su equipo tiene el balón en las manos usted tiene que jugar de manera defensiva para poder cliviarle el paso o liberarle el paso a los mejores tiradores de su equipo jugar sin el balón es difícil consume energía porque se requiere constante movimiento la defensa no es fácil pero por eso es que los programas de baloncesto más efectivos tienen equipos defensivos cuando usted vio el equipo de Puerto Rico derrotar al equipo de Estados Unidos en las olimpiadas en el 2004 usted vio un equipo de Puerto Rico estableciendo una zona sumamente efectiva llegando a las posiciones donde tenía que llegar llegando al balón joseando el balón como le digo yo haciendo que Estados Unidos tuviese que cambiar su estrategia ofensiva hay muchas referentes de defensa que podemos que podemos hacer señalar para que ver lo complejo que es y lo efectivo que es tener un juego defensivo y cuando hablamos de la ausencia de defensa pues en un juego como el del juego de estrella es usted tiene ahí un resultado de un juego donde hubo ausencia de defensa donde todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana en términos ofensivos y perfecto y estipulamos que esto es un juego de estrella esto es un espectáculo pero esto es un síntoma preocupante y no queremos que esto se desborde a la liga y hemos visto en instancias y de hecho nuestra amiga y parte del programa nacional de baloncesto femenino Michelle González lo ha comentado públicamente me preocupa la falta de defensa que hay en algunos de estos equipos y cuando hablamos de la selección nacional y criticamos el juego uno contra uno precisamente es eso el uno contra uno caer en los juegos ofensivos en el streetball por ejemplo en el juego de calle no el juego de calle legítimo no es un juego de cancha el juego de cancha es un juego colectivo unísono sistema fundamento defensa así es que ahí está el resultado del juego de estrella se anotaron casi 300 puntos 299 tenemos una liga cada vez más centrada en la ofensiva queremos que eso tenemos que denunciarlo y tenemos que crear la conversación aunque muchos lo vean como una crítica ahí está es una crítica es una crítica porque esto nos afecta esto también no solamente afecta a largo plazo la liga sino afecta el programa nacional los problemas del NBA han sido documentados yo no he sido el único que ha señalado el problema que tiene el NBA con la defensa o la falta de ella y los juegos que sacaban 150 140 en 48 minutos de hecho los Celtics están ganando esa serie final 2 a 0 y yo le dije Dallas no defiende señoras y señores si Dallas se presenta en defensa por 48 minutos no por no por no por momentos de 5 minutos no tiene que jugar defensa 48 minutos entonces hablamos de que pueda ganar el campeonato no defienden y su estrategia ha sido que Luka Doncic meta 45 Kyri meta 30 y alguien más meta 22 esa es la estrategia que le ha funcionado ahí están en la final pero le funciona porque los otros equipos tampoco defienden seguimos ahora se acabó el juego de estrella empieza se reanuda la temporada regular que ya lo que quedan son 3 semanas señoras y señores 22 fechas quedan hay 4 juegos en calendario que yo el viernes dije esos juegos son hoy no realmente debió haber dicho que eran lunes porque el fin de semana era libre entre comillas porque era el juego de estrella los indios de mayagües reciben a los piratas de quebradilla los criollos de cabo reciben a los vaqueros de bayamón los leones de ponce reciben a los capitanes de arecibo y los meds de guaynabo reciben a los cangrejeros de santurce 4 juegos en calendario para hoy como dije quedan 4 3 semanitas 22 días queda del torneo del torneo regular para arrancar la post temporada así que se le está haciendo bien tarde a muchos de los equipos que están aquí mañana venimos con los resultados y hacemos análisis de cómo está la tabla de posiciones quería hablar hoy de ese juego de estrella porque eso es un síntoma eso es un síntoma y repito podemos estipular el espectáculo reconocerle que es una noche darle rienda suelta a la ofensiva no hay problema pero es que lo que a mi me preocupa es que la mentalidad se vaya la mentalidad de los jugadores que componen nuestra liga se le vaya eliminando el factor defensa eso no puede ocurrir tiene que haber énfasis en la defensa énfasis en la defensa al final del día afecta a la liga a corto y a largo plazo más a largo plazo porque como dije si todo va a ser ofensiva donqueo espectáculo de canastro de tres puntos y demás lo comparo siempre con lo que ocurrió con los jorrones en la grande liga en los 90 todo el mundo estaba bien contento con Sammy Sosa Marmaguay el Baribón todo el mundo ahí haciendo dando 60 jorrones a los par de años ya la gente estaba empezando a cuestionar pero que es esto o sea el jorron no se supone que sea un bateo un bateo un batazo raro ahora todo el mundo es jorronero se cuestiona la legitimidad porque no se supone que sea así y en el baloncesto se supone que en 40 minutos usted tenga un puntaje puede tener juegos que a pesar de la defensa o que los equipos no tuvieron un buen día defensivo y le meten 130 puntos en 40 minutos pero eso no debe ser la norma eso no debe ser lo que ocurra todo el tiempo a mi me gustan más los juegos que se acaban 78-72 que se acaben a lo mejor 89-80 me gustan más los que se acaban 75-68 porque hubo una defensa ahí fuerte de ambos lados a muchas personas no les gustan los juegos de béisbol que se acaban uno a cero y que cada equipo batió tres hits pero el que aprecia el juego de béisbol sabe que ahí hubo una exhibición extraordinaria de defensa y de picheo y ahí usted encuentra el juego ahí usted encuentra cuan bueno cuan malo es alguien o un equipo usted lo encuentra en lo más difícil para ejecutar que es la defensa se está rumorando que los atros están dialogando con el pitcher Bauer dice Benjamín Rivera en el repechaje tiene que haber defensa oh y el negrón defensa y más nada eso es lo que traen esos equipos europeos hablando de baloncesto pena la actuación de Puerto Rico en la copa panamericano 18 séptimos de 8 equipos yo vengo voy a hablar de eso en esta esta semana si no nos fue bien perdimos todos los juegos de grupo perdimos en los cuartos de final contra Estados Unidos que fue el juego de hecho creo que el más cerrado de todos los juegos que tuvimos pero tenemos que hacer ese análisis bien hecho Willy Negrón ahí hay cosas que tenemos que observar y yo quisiera ver si puedo hablar con el dirigente Jorge Rincón en cuanto a ese desempeño y exactamente donde pudo haber estado el disloque en ese equipo U18 yo no yo no apretaría el botón del pánico como dije hay momentos en esas edades el cambio es drástico en un año o sea usted tiene un jugador que era de este nivel en el 2023 y cuando lo vuelve a ver 10 meses después es otro jugador porque en esas etapas de pubertad de crecimiento los jugadores tienen explosiones físicas y de habilidades en bien poco tiempo y puede ser que Puerto Rico haya enfrentado algo de eso en este torneo entre otras cosas pero algo de eso la final del NBA se ven 5 juegos Boston Campeón dice que al García yo 4 juegos y no defienden oye que son 48 minutos que defiendan 24 minutos a lo mejor tienen break Medina y Avilés pueden estar jugando juntos dice Willy Negrón Medina y Avilés me estás hablando todavía de la selección U18 te pregunto Willy ese juego contra Italia el 2 de julio hay que dejarlo todo esos equipos de europeos particularmente un equipo como Italia que nos gana la mayor parte de las veces precisamente lo que traen es una defensa extraordinaria y la defensa que ellos presentan les les brinda la ofensiva fluida que ellos siempre traen también además que en efecto ha habido un cambio en el juego donde el tiro de 3 puntos es más recurrente y en el y esos equipos meten muchos canastos de 3 puntos bueno seguimos entonces como dije 4 juegos en calendario para esta noche por lo en la negra vamos a hablar de boxeo en los últimos 10 o 12 minutos del programa fue un fin de semana con mucha acción de boxeo para puertorriqueño fue la fin de semana de la parada puertorriqueña en Nueva York y ya es tradición que se presente en carteleras importantes en este fin de semana en Nueva York como parte de las celebraciones de la parada de la parada puertorriqueña allá en esta ocasión hubo dos peleas en Nueva York en Barona Nueva York Oscar el pupilo collazo campeón de las 105 libras de la organización mundial de boxeo tuvo su tercera defensa del título segunda defensa de su título mundial Sander Sayas peleó en el Madison Square Garden en el teatro del Madison Square Garden su primera gran prueba a 10 asaltos contra un ex campeón mundial el brasileño Patrick Teixeira y en Canastota Nueva York Iván Ironboy Carlerón fue exaltado al salón de la fama vamos a empezar con el viernes el viernes fue la defensa titular de Oscar el pupilo collazo ahí tienen una imagen de ese combate Oscar collazo invicto en 10 peleas con 7 knockouts esta fue su tercera su tercera tercera pelea de título mundial su segunda defensa y tuvo una pelea difícil porque sobrevivió un duro golpe que le dio el retador nicaragüense Gerardo Zapata que lo lastimó malamente en el segundo asalto luego de ese susto que duró al menos un minuto desde que lo lastimaron hasta que se acabó el asalto luego de eso Oscar collazo tomó control total del combate que también lo tenía antes de que le dieran el golpe y retuvo su título de las 105 libras con una decisión casi chiva 109 a 119 a 109 en dos de los jueces y el tercer juez la vio 117 a 110 a favor del campeón algo que podemos que podemos observar podemos analizar de un combate como este donde Oscar collazo fue lastimado por primera vez al menos en este públicamente uno nunca sabe lo que pasa en los entrenamientos se recuperó extraordinariamente bien del golpe y mantuvo la compostura que es lo más que se pierde al momento de ser lastimado cuando el cuerpo el cuerpo cuando usted lo noquean a mi nunca me han noqueado gracias a Dios y no no quiero ponerme en situación donde ocurra pero con personas que yo he entrevistado conversado sobre lo que es un knockout y dice pues tú no sientes nada y hay veces que tu cabeza está completamente clara pero tu cuerpo no te responde porque en efecto el cerebro acaba de tener una sacudida y pues puede afectar las destrezas motoras que usted tiene y por eso es que hay veces que hay boxeadores que usted ve que están los ojos están claros y ellos están haciendo todo el esfuerzo del mundo por mantenerse de pie o levantar si no pueden porque hay una desconexión de cuerpo y mente en ese momento en el caso de Oscar no se cayó lo lastimaron malamente pero mantuvo la compostura y acabó el round de hecho bastante bien dijo Mike Tyson y es algo que yo he utilizado aquí en varias ocasiones este decir este momento que Mike Tyson dijo una vez todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puño en la cara obviamente en referencia al boxeo y eso fue lo que pasó con Oscar Collazo lo que pasó con Oscar fue que se recuperó suficientemente rápido y mantuvo su plan de pelea no hubo cambios Collazo fue más activo más certero durante toda la pelea una pelea que es bastante activa de parte de ambos boxeadores presionó la acción en los asaltos de campeonato que son los décimos el décimo el once y el doce desmanteló al retador particularmente en los últimos dos asaltos para llevarse esa victoria así que yo creo que el susto que pasó Oscar Collazo en esta pelea es bueno lo mismo que hablamos del voleibol y de los programas emergentes y las pelas que cogen algunos equipos como proceso de desarrollo o de crecimiento precisamente esto en algún momento te van a dar un golpe que te puede lastimar y tú tienes que ver cómo te recupera aún si te noquearon y perliste qué va a pasar en la próxima pelea así que me parece que Oscar Collazo tuvo excelente salida es importante con Oscar Collazo tiene problemas con boxeadores de más altura y alcance aunque gane tiene que cuidarlo porque afuera hay lobos evaluando las debilidades estoy de acuerdo contigo Benjamín Rivera Oscar Collazo es un jugador un peleador pequeño obviamente pelea hace campaña en el peso mínimo y creo que tiene confía mucho en su pegada y hay peleadores por ejemplo como es el caso de Zapata que es un boxeador más grande que él pues no necesariamente los golpes que le hacen daño a otros jugadores a otros peleadores le van a hacer el mismo daño a un peleador como Zapata aunque si tiene suficiente pegada a diferencia por ejemplo del boxeador que vamos a hablar al final Iván Calderón que no tenía esa pegada que lastimaba los golpes de Oscar Collazo se hizo suficientemente duros como para poner en alerta a su oponente y desarticular a lo mejor su plan pero me pareció que fue excelente salida de Oscar Collazo en esta defensa del título por otro lado y aquí señoras y señores yo lo he dicho en varias ocasiones Sander Sayas está encaminado a ser la próxima super estrella o mega estrella en el boxeo recoge todas las cualidades que quieren que les gusta no solamente a los promotores a los que hay que tener siempre el ojo chau sino a las cadenas de televisión a las marcas a las marcas a los auspiciadores Sander Sayas lo posee todo primero Sander Sayas está en las 154 libras estos son los pesos donde hay muchísimo interés 154 libras 160 68 donde está la concentración más alta de talento en el boxeo están en esos pesos del medio y Sander Sayas está en esos pesos con las posibilidades de hacer peleas de mucho mucho dinero Sander Sayas tuvo su primera salida a 10 asaltos la primera pelea que se extendió a 10 asaltos a los completamente 10 asaltos y la primera vez que peleaba con un oponente que fue campeón mundial Patrick Teseira también fue su primer oponente zurdo esto es importante que muchos de esos rankeados en las 154 libras y campeones son zurdos Patrick Teseira entró a esta pelea con marca de 34 y 3 y 25 knockouts de Brasil ahora pues se le añade una derrota más Sander Sayas ahora está invicto en 18 salidas con 12 knockouts Sander Sayas lo que les estaba diciendo porque es que yo lo veo como una super estrella del boxeo Sander Sayas como le dije recoge todo es bilingüe es carismático es elocuente es carismático es guapo es talentoso Sander Sayas es el sueño de las marcas es el sueño de las cadenas su carisma es incomparable a ese joven tú le pones un micrófono al frente y olvídese de los peces colores que él va a entretener a las personas que están allí y lo puede hacer en español y lo hace en inglés perfectamente algo así como lo que era Oscar de la Hoya que era un bilingüe perfecto y cuando digo bilingüe perfecto es que no tenía acento en el inglés y no tenía acento en el español Sander Sayas habla puertorriqueño el español puertorriqueño bien marcado y habla el inglés perfectamente estadounidense y eso es un plus para las marcas y para el negocio cuando entonces hablamos de su presencia Sander Sayas es un boxeador corpulento fuerte grande de las 154 libras y cuando hablamos del boxeo y su destreza señoras y señores este joven es extraordinario lo único que tiene que hacer Sander Sayas es seguir trabajando seguir trabajando fuerte porque la recompensa va a ser enorme si continúa este paso este señor dio una chiva en las tarjetas de muchas personas incluyendo a dos de los jueces 100 a 90 en dos tarjetas 99 a 91 en otra en la entrevista pos pelea dijo antes de que que él ha aprendido que antes de pelear los 12 asaltos hay que pelear 10 y ahora después de esta pelea él entiende que se graduó aquí hay grandes oponentes en este peso fundora llamé charlo kelly sin hablar de el fenomenal eh Terence Crawford que va a subir a las 154 libras y eso sería una mega pelea pero todavía falta para eso así que excelente victoria para Oscar Collazo y excelente victoria para Sander Sayas en la continuación de su ascenso en el boxeo rentado y por último de Guaynabo para el mundo Iván el Iron Boy Calderón fue exaltado al salón de la fama del boxeo internacional en Canastota Nueva York este es el primer peso pequeño puertorriqueño en entrar al salón de la fama Iván Calderón que debutó en el año 2001 y peleó hasta el 2012 fue campeón y super campeón en las 105 y 108 libras es el decimosegundo boxeador puertorriqueño en ser inmortalizado ahora se une a figuras como Sisto Escobar Pedro Montañez Carlos Ortiz José Chegui Torre Wilfredo Gómez Wilfredo Benítez Edwin Chapo Rosario Félix Tito Trinidad Héctor El Macho Camacho el Cocoa Kit Herbert Lewis y Miguel Coto en Canastota como los inmortalizados del boxeo boricua el récord de Calderón fue de 35-3 derrota un empate y seis knockouts un elitista extraordinario uno de los mejores técnicos en la historia que yo he visto del boxeo y eso lo dicen los expertos ver a Iván Carderón boxear y como dicen trolear los golpes de su oponente o torear los golpes de su oponente era un era era un lujo campeón se convirtió en campeón en su decimosexta pelea una victoria sobre el estadounidense Eduardo Ray Márquez ahí se convirtió en campeón de la organización mundial de boxeo de las 105 libras hizo 12 defensas de ese título antes de subir a las 108 libras y ahí coronarse campeón con una victoria por decisión dividida contra el aguerrido mexicano Hugo Cázares al que le derrotó dos veces dichosa de paso y ahí en las 108 libras tuvo seis defensas de ese título hasta que finalmente perdió contra el filipino Giovanni Segura en total Iván Carlerón hizo 18 defensas de sus títulos entre las 105 y 108 libras en una carrera de 11 años que como bien dijo él en el discurso esa es la placa que está colgando allá en Canastota de Iván Carlerón que él empezó tarde a los 26 años y y lo que estuvo activo fueron pues fue una carrera relativamente corta cuando hablamos del boxeo del boxeo particularmente de un campeón mundial como él de 11 años pero fue porque él empezó más tarde a los 26 y se convirtió en el mejor 105 libras y 108 libras que se ha producido en Puerto Rico Oscar Collazo tiene esos zapatos ahora que ponerse de Iván Carlerón que es el decimosegundo salón de la fama del boxeo puertorriqueño así que Iván Ironboy Carlerón yo tengo que decirles dos cosas miren yo he tenido dos experiencias con Iván Carlerón una hace muchos años cuando él era todavía campeón mundial y otra recientemente y quiero compartirles con ustedes hasta acabar el programa hace un montón de años atrás por esa área de la avenida Charlón están las oficinas de una compañía de Cable TV no voy a decir su nombre y yo fui ahí a bregar con la de las cajitas ¿usted se acuerda de eso? y yo pues estaba sentado ahí yo tenía unas chancletas puestas de esa de goma y yo sentía algo que me pinchaba en el pie y yo cuando estoy sentado y esperando decido quitarme la chancleta y veo que tengo un clavo que está metido ahí en la chancleta y yo empiezo a tratar de sacar el clavo y de momento yo tengo mis zapatos para las personas que me conocen saben que es un chiste son bien grandes entonces yo tengo la chancleta en la mano y estoy tratando de sacar el clavo ese de la chancleta y de momento viene alguien y me arranca la chancleta de la mano se saca una navaja que tenía de esa marca Swiss Army y saca el clavo yo no lo miro pero yo lo que si veo es que la chancleta en las manos de él eran como se desaparecía era como que el brazo completo cuando miro era él era Iván Calderón era campeón mundial en ese momento y él estaba allí con todos los otros ciudadanos que estaban gestionando algo del cable TV y vio que yo tenía ese problema el gobierno sacó y hablamos un rato yo era joven yo era tendría que se yo 24 años 25 años tendría yo y yo estaba en shock pude hablar con él eventualmente a mí me llamaron y cuando salí ya él estaba en otro lado y pues no pude hablar más con él pero recientemente como parte de mis gestiones aquí en Bonita Radio yo fui a una conferencia de prensa de una cartelera de Miguel Coto Iván Calderón estaba allí y él me vio y vino a donde y me dijo yo te he visto en varias conferencias de prensa ya de boxeo y quería presentarme yo soy Iván Calderón y yo campeón y vengo y le hago ese cuento del 2004 2005 y él se echó a reír y me dio su teléfono y me dijo yo estoy a tu disposición todo lo que tú quieras este señor es un un gran valor para el deporte puertorriqueño y se ha dedicado a entrenar y a desarrollar otros otros boxeadores puertorriqueños boxeadores y boxeadoras así que tenemos a un joven todavía joven Iván lo que tiene son 49 años cumple 50 años el año que viene que está en buena condición física mental en disposición con la carisma que lo caracteriza y hoy es un inmortal del boxeo internacional uno de 12 y cuando usted piensa en la cantidad de campeones y campeonas mundiales que Puerto Rico ha producido en el boxeo que solamente 12 estén en el salón de la fama y él ser uno de ellos eso es lo grande lo importante lo grande de lo que ocurrió este fin de semana con Iván Ironboy Carlerón exaltado al salón de la fama del boxeo internacional así que felicidades Iván Carlerón hoy no hemos ido largo larguísimo el programa de hoy pero ahí lo dejamos mañana regresamos al mediodía con más acción deportiva no se olviden Carmenenita Acevedo mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último no se la pueden perder nos vemos mañana un abrazo grande buen provecho chao este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 Radio esto no es un cuento esta es la verdad de la